Y el mejor es saber que la querida no existe Así es Tengo miedo de decirte que te quiero y no quieres Tengo miedo de vivir, pero también de guardarme Tengo miedo de decirte que la flor de la gente no queda Si es un corazón, tengo miedo de decirte que te quiero y no quieres Tengo miedo de decirte que te quiero y no quieres Tengo miedo de decirte que te quiero y no quieres Tengo miedo de decirte que te quiero y no quieres El campo principal de Puebla Vamos a hacer algo que siempre lo hacemos en todas nuestras presentaciones Voy a empezar a dar las gracias Y quiero comenzar con quien nos permite llegar a todos los lugares Y yo regresar con ir a casa Mi deseo para cada uno de ustedes después de este bonito evento Que todos lleguemos conmigo a casita El aplauso para la gente de la prima Para Dios, con permiso, vámonos Gracias por ver el video